Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga a todos de una manera muy especial. Por aquí su hermana pastora Pamela Guillén. En este hermoso día vamos a estar hablando acerca del significado de soñar echando fuera demonios. O sea, ministrando liberación, sea que nosotros mismos estemos recibiendo liberación en un sueño. Y vamos a ver diferentes escenarios donde se ve la liberación en sueños y qué mensaje poseen este tipo de sueños. Sabemos que desde el inicio de los tiempos el Señor ha hablado a la vida del hombre de diferentes maneras. Y los sueños, las visiones, las revelaciones es una de las formas en la cual Dios habla a la vida de la persona. Antes de iniciar, quiero que tome un minutito de su tiempo y si no se ha suscrito a este canal, pues hágalo en este momento para que así le lleguen las notificaciones cada vez que tengamos un nuevo contenido. Y vamos a entrar en materia. Poderoso es el Señor, ya que hay muchas personas que vienen al camino de Jesús, abren su corazón a Cristo y empiezan a tener diferentes tipos de sueños y revelaciones. Entre ellos, se ven ministrando liberación, reprendiendo demonios de personas. Hay veces que uno mismo sueña recibiendo liberación y uno de los sueños más comunes dentro de lo que son ministrando liberación, vemos que hay personas que no les sale la voz al reprender ese demonio que le está haciendo la guerra, sea de una persona o sea que lo vieron manifestado en cualquier tipo de manifestación. En forma de persona, en forma de animal, lo están reprendiendo y la voz no les sale. Sabes que estos son uno de los sueños que poseen un significado espiritual. Hay sueños que son normales, que vienen por parte de nuestra propia conciencia, son formados por escenarios que ya hemos vivido, por cosas que estamos pensando. Por eso hay que tener mucho cuidado en cuanto a la interpretación de sueños, porque Dios puede hablar a tu vida, pero también tu mente puede estar organizando cosas que has vivido, que has escuchado y que estás pensando y provocar un sueño. Pero en sí, si soñaste reprendiendo demonios, dígase ministrando liberación, no es un sueño normal. Este sueño posee un mensaje divino para tu vida. Y cuando tenemos este tipo de sueños, el Señor puede estar hablándonos acerca de nuestro estado espiritual, pero también puede hablarte acerca de lo que Él quiere hacer contigo dentro de varios años. Y por eso te lo muestra, para que te prepares y te alinies a ese sueño profético que está indicando que Dios quiere usarte también en liberación. Uno de los significados más comunes, si sueñas ministrando liberación a una persona, o sea, estás reprendiendo un demonio, pero es de una persona y este se manifiesta y la persona se, o sea, este espíritu inmundo que está dentro de la persona se manifiesta y recibe liberación, es porque el Señor quiere usarte ministrando liberación. ¿Qué dice la palabra? En el libro de Marcos 16, versículo 17, dicen el nombre de Jesús y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y tomarán cosas mortíferas. Si bebieran cosas mortíferas, no les hará daño sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán y estas señales van a seguir a los que creen. ¿Qué nos está diciendo el Señor a través de este texto bíblico? Que hay algo que se nos fue entregado por cuanto hemos creído en el Señor Jesús, o sea, el ministrar liberación es una de esas señales que nos van a acompañar, el echar fuera demonios, el poner las manos sobre los enfermos y que estos reciban sanidad. Es una señal de que Jesús está contigo. Gloria a Dios. Pero acontece algo en estos tiempos, en estos días, y es que no todo el mundo tiene la autoridad para poder ministrar liberación con fluidez. Hay personas que Dios la puede usar en una situación determinada, lo puede usar liberando a una persona, pero eso no quiere decir que fluya en lo que es esta señal o como nosotros le decimos el día de hoy, en el don de liberación. ¿Por qué le digo don? La palabra no lo establece como un don, sino como una señal, pero viene actuando como un don porque los dones son habilidades especiales que el Señor deposita en la vida de una persona. Entonces, si tú eres nuevo creyente y tuviste este sueño, pues es por dos causas. Número uno, el Señor quiere llevarte a ese nivel de entregarte autoridad sobre los demonios, sobre los espíritus inmundos y poder usarte en esa área de liberación. Pero también, y ojo con esto, porque esta es una interpretación que no es común, pero es por experiencia lo decimos. Y es que tú puedes estar recibiendo liberación también en ese momento y el Señor te esté mostrando que tú estás venciendo sobre esos espíritus que antes te ataban. Por ejemplo, hay personas que vienen, vienen de la calle, vienen de la prostitución, vienen de la homosexualidad y muchas veces tienen sueño reprendiendo demonios de otra persona. Están reprendiendo o están teniendo esta lucha espiritual y ese espíritu inmundo se manifiesta y sale de la vida de la persona que le están ministrando. Pero tú eres nuevo creyente y estás viviendo una etapa de liberación interna. Entonces Dios llama la atención tuya a través de este sueño para que sepas lo que está ocurriendo en tu vida espiritual. Es posible que esté siendo libertado por el mismo Dios, porque hay personas que reciben una liberación gradual. Hay gente que recibe liberación inmediatamente, llegan al camino del Señor porque el Señor obra como él quiere, como él le place. Y hay otras personas que van recibiendo liberación a medida de que van a la iglesia, de que van escuchando palabra de Dios, a medida de que van colocando adoración en sus hogares, a medida de que van ayunando, pues van recibiendo esa liberación de manera gradual. No todo el mundo va a experimentar lo que es una manifestación de liberación. Hay diferentes tipos de manifestaciones. Hay personas que el espíritu inmundo toma su cuerpo, lo echa al suelo y hacen diferentes movimientos cuando están recibiendo liberación. Pero hay otras personas que no, que se quedan estáticos, que se quedan igual. Hay gente que lloran, hay algunos que vomitan, hay otros que eructan. Hay diferentes tipos de manifestaciones de liberación. Pero lo importante no es esto. Hay que dejar que el Señor liberte como él quiera. Hay que darle libertad al Espíritu Santo que nos liberte como él le plazca. Lo importante es que recibamos liberación. Porque cuando tenemos espíritus inmundo, cuando poseemos diferentes ataduras, pues no podemos servir al Señor con libertad. No podemos adorarle con libertad. Y hay mucha más guerra, hay mucha más batalla cuando estos espíritus inmundo están operando en la vida de la persona. Aleluya. Entonces tenemos otro sueño y es que mucha gente sueña que está reprendiendo el demonio, pero que la voz no le sale. Sea que esté ministrándole liberación a una persona, o sea que usted esté luchando con un espíritu inmundo que se le manifestó en el sueño en forma de sombra, en forma de perro, en forma de vaca, en cualquier forma de animal, o incluso puede estar reprendiendo un demonio en su propia forma, en su forma, gloria a Jesús, demoníaca. Porque Dios te va a revelar conforme a tu capacidad. Hay personas que tienen capacidad para poder ver un demonio en sueños o verlo manifestado en su forma natural y no van a caer para atrás. No se van a morir de un susto, pero hay personas que no pueden ver este tipo de cosas. Y el Señor permite que lo vean en los sueños de diferentes maneras, en forma de animales, en forma incluso humana. Gloria a Dios, pero transformada. Entonces, si tú te ves en el sueño, que estás reprendiendo ese espíritu, sea de una persona o sea de las multiformas que acabamos de exponer, y no te sale la voz, es porque te falta autoridad. El Señor está llamando tu atención para que sepas que te falta autoridad para poder reprender y echar fuera esos demonios. Entonces, si tú tienes esta clase de sueños, tienes que prestar mucha atención. No lo puedes dejar pasar por alto, porque el Señor te está diciendo que te falta autoridad, te falta control. Gloria a Jesús. Y cómo nosotros podemos obtener ese nivel de autoridad que Dios quiere para nuestra vida. La autoridad o el dominio, gloria a Jesús, se consigue a través de la oración, a través del ayuno, a través de la búsqueda, a través del conocimiento de la palabra. Es posible que haya personas que no conozcan muy bien la palabra, que no tengan conocimiento tan amplio de la Biblia, pero por causa de su búsqueda espiritual que tienen, por causa de su comunión y por causa de la unción que el Señor ha depositado en ellos, inmediatamente llegan a un lugar, los demonios empiezan a manifestarse, las personas empiezan a ser libertadas. Y esa autoridad y ese control sobre esos espíritus inmundos se consiguen mediante el ayuno y la oración. Mira lo que dice la palabra en el libro de Lucas 10, 19 He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. Este mismo versículo de diferente manera se va a encontrar en los diferentes evangelios de la palabra. Pero ¿qué acontece? Esta palabra el Señor las da específicamente a los discípulos que fueron enviados a predicar la palabra. El Señor les dio autoridad sobre reprender demonios, pero también les dio autoridad para sanar a los enfermos. ¿Qué acontece con esto? Aquí hay algo muy importante. Hay personas que le están pidiendo a Dios que les dé el don de liberación, o que les dé que le active el don de sanidad. La sanidad puede ser un don, pero también es una señal que sigue a los que creen. ¿Qué pasa? Ellos fueron enviados a cumplir con una asignación. Entonces, por cuanto ellos fueron, cuando regresaron a darle las buenas nuevas a Jesús, de todo lo que estaban haciendo, que los demonios se les sujetaban, que las personas eran sanadas, que todo el mundo estaba creyendo en el evangelio que ellos estaban predicando, ahí entonces se les fue dada la autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Ahí el Señor se está refiriendo a autoridad sobre esos espíritus inmundos que están dominando el cuerpo y la vida de las personas. Pero, ¿qué pasa con ellos? Ellos fueron enviados a predicar la palabra. Y es precisamente cuando tú estás en pleno ejercicio de tu asignación, de tu llamado, donde el Señor va a activar esos dones que tú necesitas para poder seguir ganando almas para Cristo y para poder seguir expandiendo este evangelio. Por eso, uno de los llamados que más dones posee activo es el llamado evangelístico y el llamado misionero. Las personas que andan predicando el evangelio, sea cual sea el escenario, sea en los hospitales, en las cárceles, en la calle, en diferentes lugares, en las naciones, son las personas que más dones activos tienen. ¿Por qué? Porque lo necesitan para seguir ganando almas para Cristo. Hay personas que se convierten al Señor y necesitan una liberación para poder mantenerse firme en el camino. Entonces, ¿qué hace el Señor? Si tú estás predicando el evangelio, pues Él va a activar esa señal en ti para que las personas reciban esa liberación que necesitan en su vida. Va a activar el don de sanidad. Va a activar el don de milagros. Hay personas que son llamadas a predicar el evangelio y el Señor les muestra que están orando por los enfermos y que estos enfermos reciben sanidad. O quizás te muestra dando una palabra profética, operando bajo el don de ciencia. ¿Pero qué está haciendo el Señor a través de esto? Está activando los dones para que el que no cree pueda creer en eso que tú estás predicando, tal cual lo hizo con los discípulos cuando fueron enviados. En otra versión dice los 70, cuando Él envió los 70 de dos en dos. Gloria a Jesús. Y es que cuando somos enviados vamos a necesitar ese equipamiento para que las personas puedan creer en ese Jesús que nosotros le estamos brindando. Gloria a Jesús. Alabanza. Hay personas que sueñan también que están recibiendo liberación. Sueñan vomitando, sueñan que expulsan diferentes elementos de su cuerpo, sea cabello, tierra. Muchas veces se ven que le está saliendo tierra del cuerpo, que están recibiendo liberación, que caen endemoniados, que el Señor te está hablando a través de este sueño. Te está mostrando algo que tú no puedes ver, que no puedes percibir con tus ojos naturales, pero no te lo está diciendo por mal, sino porque Él quiere que conozcas tu mismo estado espiritual. Si tú tienes esta clase de sueño, que estás recibiendo liberación, que estás vomitando, que cae al suelo, estás recibiendo liberación. Dios te está mostrando que hay algo que Él está rompiendo en tu vida. Estás verdaderamente recibiendo liberación en el mundo espiritual, aunque no se manifieste en lo natural. Y es posible que en los próximos días tú experimentes eso que viste el sueño o que no lo experimentes. O sea, luego de tener este sueño recibiendo liberación, puede ser que si soñaste vomitando a los dos o tres días, vomites cuando se te administra liberación. Pero puede ser que no lo experimentes y que el Señor te lo mostró para que sepas que estás siendo liberado. ¿Y qué tienes que hacer si tienes un sueño como este? Si estás ayunando, tienes que seguir el ayuno. Y si no estás ayunando, tienes que tomar ayuno para que el Señor complete esa obra que empezó en ti. Tienes que empezar a ayunar, tienes que empezar a buscar más del Señor, porque hay una obra y un trabajo que Él está haciendo en tu vida. Y ese trabajo no se puede detener porque Dios le gusta, a Dios le gusta hacer la obra completa en el ser humano. Tienes que dejarte liberar por el Señor y tienes que trabajar en eso. Tienes que orar de madrugada. Tienes que buscar la presencia del Señor y tienes que ayunar. Una de las armas más poderosas para subir de autoridad, para que nuestra fe sea aumentada y para que los dones sean activados en nuestra vida, es el ayuno. El ayuno es lo que va a romper los yugos de esclavitud de la persona. El ayuno es lo que te va a elevar tu fe. Por eso usted ve que cuando nosotros ayunamos, nuestra fe es elevada a un nivel sobrenatural. Y por eso, por eso podemos operar con libertad. Usted ve que cuando usted hace un ayuno de siete días hasta las seis de la tarde, tú tienes esa seguridad de que Dios está contigo. Tienes esa certeza de que puedes echar fuera un demonio y que él se va a someter. Por eso el ser humano tiene que, el cristiano, tiene que pasar tiempos de ayuno y tiempo de oración. No es que si tú no estás ayunando en ese tiempo, el Señor no vaya a liberar a alguien. Él lo puede hacer porque quien lo hace es Dios y nosotros somos un vaso. Pero hay un poder sobrenatural en aquel que se dispone a ayunar. La misma palabra enseña que los discípulos fueron a reprender un demonio y no pudieron y se acercaron a Jesús y fueron, Señor, Señor, queremos echar fuera ese demonio y no se nos somete. ¿Qué vamos a hacer? Y ahí mismo Jesús le dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Este género no sale si no es con ayuno y oración, dándome a entender que necesitamos ayunar para reprender algunos espíritus inmundos. Y mientras más rango tenga, o sea, porque hay una jerarquía demoníaca. Así como hay una jerarquía angelical, hay jerarquía de demonios también. Hay demonios que tienen altos rangos, altos niveles. ¿Y cómo usted puede vencer a este demonio a través de la autoridad de Cristo, a través del ayuno y la oración? Vamos a ver lo que dice la palabra en el libro de Mateo. Perdón, el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 27. Ninguno puede entrar en casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes. Si antes no le ata, entonces podrá saquear su casa. ¿Qué principio estamos hablando? ¿Qué principio me está diciendo esta escritura, esta palabra? Gloria a Dios, que si nosotros, si alguien, un ladrón va a entrar en la casa de alguien, de un hombre fuerte, un hombre que está armado, Gloria a Dios, no va a entrar así. Primero va a planificar lo que va a hacer y va a ver cómo ata ese hombre fuerte, porque si no le ata, este hombre fuerte va a acabar con él. Entonces, así mismo somos nosotros que primero tenemos que atar ese hombre fuerte, tenemos que atar el enemigo, tenemos que atar los demonios en el nombre de Jesús para que ellos puedan sujetarse y soltar ese cuerpo. Es por eso que nosotros tenemos que buscar la autoridad en el secreto para que la liberación pueda manifestarse en el público. Es por eso que hay veces, mis hermanos, que si tú no estás preparado, si tú no tienes el nivel de autoridad, no tienes el nivel de fe, no estás ayunando ni estás orando, puede pasar vergüenza cuando estés ministrando liberación, puede pasar vergüenza, el demonio se puede manifestar y empezar a decir incluso hasta mentiras, porque muchas veces ellos mienten cuando se manifiestan, pero puede decir esas debilidades que usted tiene como persona. Pero no solamente basta con usted atar y decir yo ato, yo reprendo. No, 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 tienes que tener autoridad para poder atar y que ese demonio se sujete a lo que estás diciendo. El dominio, el usted dominar, el usted controlar tiene que ver con su autoridad. Por ejemplo, usted no puede, por grande que usted sea, usted no puede pasarle por encima a sus padres. No puede pasarle por encima a sus líderes, a sus pastores. Pero si usted alcanza la autoridad, alcanza el manto, ya usted es padre o ya usted es pastor, lo que está debajo tiene que escuchar lo que usted está diciendo. Tiene que someterse a la visión que el Señor le ha entregado. Asimismo, en el mundo espiritual, cuando tú alcanzas cierto nivel de madurez espiritual, todo lo que está operando debajo de ti, digas en el mundo espiritual, los demonios, los principados, las potestades, tienen que someterse a la autoridad de Jesús que está morando dentro de ti. Es por eso que no peleamos solos, mis hermanos. No estamos solos, Dios está con nosotros. Y a medida de que tenemos esa comunión con el Espíritu Santo, de que vamos madurando espiritualmente, de que vamos obteniendo autoridad, de que vamos obteniendo dominio, todo lo que nosotros declaramos tiene que someterse, no solamente a nosotros como persona, sino a la voluntad de Dios que estamos exponiendo a través de nuestras palabras. Todo ser humano tiene que someterse a la voz de Dios. Aleluya, tiene que someterse a la autoridad del Espíritu Santo. Por eso no podemos descuidar nuestra vida espiritual, sino que tenemos que ir, ir creciendo, ir avanzando conforme al propósito, conforme al diseño que el Señor ha creado en nuestra vida. Así que si has tenido este tipo de sueños, echando fuera demonios, aquí están los mensajes que el Señor está hablando a tu vida. Puede estar mostrándote tu estado, tu condición espiritual, o puede estar diciéndote algo, lo que Él quiere hacer contigo en el mañana, para que tú te alinies a esa palabra y empieces a leer la palabra, empieces a ayunar, empieces a buscar en oración, y en cualquier momento, cuando menos lo estés quizás esperando, ahí se va a empezar a manifestar esa liberación, se va a empezar a manifestar todo eso que tú viste en ese sueño. Dios te bendiga y Dios te guarde.